El dólar estadounidense El promedio del tipo de cambio al menudeo durante el presente año fue de 19,53 pesos por dólar, con un punto máximo de 21,15 unidades y un mínimo de 18,35 pesos. Por su parte, la moneda mexicana tuvo una apreciación en el mercado internacional de 0,04% este lunes, a 19,6504 pesos por dólar en una sesión de baja liquidez en todos los mercados. Imagen ilustrativa El punto más bajo en 2018 de la moneda nacional en el foreign exchange, Market, Forex, fue de 20,8799 pesos por dólar, mientras que su mejor cotización fue a 18,015 pesos. Además, en dicho mercado, el tipo de cambio promedio del peso fue de 19,2342 pesos por dólar durante este año que ya está a unas horas de colgar los tenis. La fortaleza del dólar fue mayor a la esperada este año, con un sólido crecimiento de la economía estadounidense, no obstante, el peso mexicano se mantuvo ganando terreno con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Incluso, de acuerdo con Saika Chateriei y Saqib Ahmed, columnistas de Reuters, hay determinados factores que dejan ver las dificultades que experimentará el dólar en 2019. Entre los retos a los que se tendrá que enfrentar el dólar aparecen una valoración costosa y la posibilidad de que la Reserva Federal no suba los índices de interés tantas veces como se esperaba. Con información de Zócalo, Sputnik News y la neta noticias foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments